Pone ese trichito doble que mi barril va dejando Poquito, poquito a poco, con la tocha me arrastra Poquito, poquito a poco, con la tocha me arrastra Yo arrastro para la estancia donde no soy, que tan cielo Traguito de agua fresca, para fechar el barril Traguito de agua fresca, para refrescar el barril Pero, pero mañana saldrá el camino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Y no quedarme en las casas, como a tan como un sobeo Y no quedarme en las casas, a tan como un sobeo Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino Por esa cinta clara, me va rugiendo el destino